Desde el pasado viernes, cuando se supo la noticia del deslizamiento en el sitio conocido como Vereda Vega de San Juan, las Fuerzas de Rescate de Socorro, Simacota y Ato, trabajaron articuladamente para llegar al sitio y rescatar lo que parecía una tragedia de gran magnitud. Desde el sitio, dos personas que quedaron atrapadas fueron rescatadas y llevadas al Hospital Manuela Beltrán. Una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por presentar facturas en sus extremidades, pero una persona estaba desaparecida. Las condiciones del terreno impedían que los cuerpos de socorro avanzaran, hasta que en horas de la noche se logró establecer que había fallecido. Anoche tan pronto llegamos acá, iniciamos la búsqueda, a ver si de pronto lo encontrábamos vivo, hasta las 12 de la noche le dimos y pues lo encontramos ya sin signos vitales. Se trataba de Mauricio Rodríguez, de 29 años de edad, oriundo de Mosquera, Cundinamarca y padre de dos hijos y quien por cuestiones laborales se había trasladado a Simacota y quien en el momento del deslizamiento se encontraba operando la retroexcavadora. Ya esta mañana a qué hora se inicia el rescate y cómo fue la operación para sacar el cuerpo? Bueno, esta mañana iniciamos el rescate con la Policía Nacional, el ASIJIM, puesto que pensábamos que iba a ser fácil en la mañana, pero no, estaba supremamente apretado. Fue necesario utilizar quejada de la vida para poder cortar las láminas que estaban presionando las piernas. Los bomberos, la defensa civil y la policía participaron y trabajaron arduamente para poder rescatar este cuerpo. Va a transcurrir casi una hora, entre el momento en que lo extraigan del sitio, lo coloquen en la respectiva canastilla, deberán caminar los rescatistas más o menos una hora para poder salir a la carretera donde los espera el vehículo que va a transportar este cuerpo. Este mismo recorrido de una hora por este camino de herradura, un camino veredal, fue el que hicieron ayer los rescatistas, la policía, el ejército, el CTI, la ASIJIM, la defensa civil y el cuerpo de bomberos para poder llegar al sitio. Por su parte, el alcalde del municipio de Simacota manifestó por qué integrantes de una familia fueron víctimas del deslizamiento y qué trabajo se encontraba haciendo en este sitio la persona fallecida. Se tiene en este momento como medida de mitigación porque por donde pasan el tránsito del tubo no queda vía para los habitantes del sector, entonces se estaban habilitando la vía para que ellos pudieran transitar normalmente con sus animales. El señor estaba adelantando los trabajos de instalación de una tubería y el personal de la comunidad le estaba colaborando, llevándole sus alimentos. Es por ello que al llevarle sus alimentos y al pasar se vino la luz de tierra de un momento inesperado y es por ello que no les dio la oportunidad de reaccionar. La empresa encargada de estos trabajos no se quiso referir a este tema.